Para contarles que la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos contra la Seguridad Nacional ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra 7 integrantes de Voluntad Transformadora, esta presunta organización terrorista vinculada a Sendero Luminoso. El pedido se realizó luego de que se encontrara, como recordarán, a 6 menores de edad en un operativo realizado en Trujillo el pasado 19 de octubre. Los menores habrían sido víctimas de adoctrinamiento senderista con cánticos y marchas, como se demostraron en los videos. Según la hipótesis fiscal, estos miembros estarían encabezados por el escarcelado senderista Juan Santos Romero. Las fuerzas del orden sostienen que los presuntos criminales vienen desarrollando actividades proselitistas y trabajos de captación de masas en favor, precisamente, de esta organización terrorista. Atención porque los imputados son Juan Santos Romero, José Orbegoso Romero, Érica Namoc Loyola, Lucio Orbegoso Romero, Angelita Serna Calderón, también Flor Orbegoso Romero, José Orbegoso Hurtado y Angelita Serna Calderón. El pedido de prisión preventiva será evaluado por el Poder Judicial en los próximos días. ¡Suscríbete al canal!